Este domingo se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Directivo Municipal de la Central Campesina Cardenista en Zacateco, evento en el que estuvo presente Filiberto Castillo Castillo, Secretario General del Comité Estatal de la CCC, quien informó que se llevó a cabo una consulta interna para saber quién será el próximo Secretario General del Comité Municipal, esto después de que el Gobierno Federal publicara los lineamientos para participar en diversos programas, por lo que es necesario contar con un equipo capaz de dar respuesta a las necesidades de toda la población. Necesitamos tener un ejército como ustedes, debidamente destacamentado, organizado, sección por sección, municipio por municipio. Yo estoy seguro, compañeras y compañeros, que si nos echamos a juegas este desafío, yo estoy seguro que vamos a rendir buenos resultados. Como Secretario General fue electo Guadalupe Ortiz Arista, precandidato por el Partido del Trabajo a la Diputación Local, y junto con los demás miembros del Comité, tendrán la función de recibir las demandas de la ciudadanía para brindarles el apoyo necesario a través de gestiones en beneficio de los campesinos y además de buscar afiliados. Quien reciba la demanda social que habrá, que habrá la organización de gestionar en favor de nuestros compañeros. Este Comité Municipal tiene en sus manos la responsabilidad de invitar a los demás compañeros que están en sus comunidades para que se afilguen a esta organización. En esos términos, compañeras... Luego de la toma de protesta, el delegado estatal habló sobre el IX Congreso Nacional de la CCC, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril en la Ciudad de México, en el marco del 25 aniversario de la Fundación de la Central Capesina Cardenista, e invitó a que la ciudadanía sea partícipe de la próxima contienda electoral en el Estado. ¡Gracias!